¿Está haciendo buena letra? Hoy vamos a comprar un poco de ají Hola Pepe, ¿cómo está? ¿La chocha? ¿Esta le dicen chocha o caigua? ¿Cuánta? ¿Esta decía? Un kilo por... ¿Un kilo cuatrocientos? Dame un kilito Ah, y acá hay ají, ¿a cuánto lo tiene este? 300 el kilo 300 el kilo, bien Acá compramos entonces un kilo de chocha A cuatrocientos pesos Seguimos por acá En la búsqueda del ají Ah, mirá, ahí hay nabo Poliflor Lindo los nabos Hola, ¿qué tal amigo? ¿Ají tiene? ¿Ají picante? Sí ¿Saben lo que es todo esto? Esto es la cúrcuma Pareció al jengibre también, la cingiberacea pariente Este otro tipo de ají que le llamamos locoto Y allá esa es otra variedad que le llaman manzano en México También otro tipo de locoto Cápsicos pubesense Un kilo de palta Mil pesos Es de esta casa Y esta es ya de otra calidad Está hermosa la paltita Ustedes miren Esas papayas Qué largas Es el pau pau Y vamos a buscar el ají nomás acá que era el más barato Vamos por acá Vamos a llevar dos kilos Hola amigo Voy a llevar dos kilitos de ají Bueno, ahí le damos Me llevo esta bolsita entonces De ají, eh También ya llegó frutilla ¿Cuántos kilos de frutilla? Por caja ¿Por caja cuánto es? 5.500 5.500 la caja Hay por kilo, gracias Bueno, estamos saliendo del mercado Esta es la chimoyas 3.000 el kilo Sí, gracias Sí, debe ser espectacular Hasta luego Miren esto ¿A cuánto están los locotos? 100 pesos 100 pesos cada uno Qué bonitos están, ¿no? Gracias Ah, bien ¿Qué hay? Ah, sobre de locoto Sí Buenísimo ¿Cuánto es el sobre? 100 también 100 Buenísimo, gracias Y bueno, eso sería todo por hoy Hasta luego